Vamos a hacer un videito sobre el tema de envoltura de cajas que me habían pedido. Voy a explicar con esta que tengo justamente de una ortopedia, antes de que me la lleven, que es una caja cribada se llama. Caja cribada es cuando tienen estos agujeritos, que lo que hay que tener es recaudo para no contaminarla cuando la abrimos. Hay mucho más recaudo que una caja común como esta que está completamente cerrada y que si yo la abro y no toco lo de adentro no pasa nada. Pero yo esta si la abro, le puedo contaminarlo adentro porque está directo y en agujeritos. Bueno, en algunos lugares en los que debería ser, se tiene que mandar autoclave para esterilizar. Pero en el mío, como en varios, se ponen en estufa, en estufa para esterilizar. Si lo mandas autoclave, tiene que ir preparado con dos envolturas, como voy a hacer yo con tela, pero de este campo, este campo descartable. Va a ir con dos envolturas de campo descartable y dos de papel. Yo voy a hacerlo ahora como lo hago yo con estufa, porque no tengo autoclave. Bueno, ponemos dos envolturas de tela, vamos a hacer así, ahí, le vamos a poner una cinta testigo, se llama para estufa, que esto cambia de color cuando toma contacto con el calor. Lo que voy a hacer es, hacer así, la pongo para arriba, vuelvo a hacer lo mismo del otro lado, a giro, y le pongo otro testigo. Estos testigos tienen que estar mirados al momento de abrir en una cirugía. Cuando yo voy abriendo las telas, tengo que ver que esto esté mirado, que quiere decir que esterilizó. Si sigue el mismo color, es porque no está esterilizado y no se puede seguir trabajando, así con esa caja. Vamos a estar con la segunda tela. Ponemos el testigo. Hacemos lo mismo acá. Cada uno tiene sus telas, las mías son como de campo, pero bueno, algunos por ahí tienen telas especiales para cerrar cajas, que sería lo ideal. Pero nosotras, bueno, a veces tenemos campos que nos van quedando y utilizamos para cerrar cajas. Lo meto para adentro. Cinta testigo. Y así terminé mi caja, ¿sí? Ahora me faltaría ponerle las dos envolturas de papel. Cuando yo voy a abrir esta caja para ortopedia, me van a abrir las dos envolturas de papel, me va a quedar esto así, y estéril cuando estoy en la mesa, yo puedo abrir esto. ¿Sí? O me pueden abrir la primer tela, o yo directamente abro esto. Me abren los papeles y yo me abro esto, ¿sí? Para descuidar mi caja. Abren el primero y yo puedo abrir el segundo, o me abro yo los dos y ya tengo mi caja. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que corresponde a cajas cribadas. Solamente con las cribadas le ponemos esta tela, así para cubrirla y que nada le entre adentro. Bueno, ahora les muestro en otro video la envoltura de cajas para una caja que no es cribada. Quería mostrar nomás la tela en este. Bueno, seguimos. ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!